Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Te anhelamos Señor Ante tu gloria y majestad Sabemos que aquí estás Para darnos libertad En trono a ti nuestra adoración Asombroso eres Señor Por tu presencia, hermano Espíritu, Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Te anhelamos Dios Y anhelamos Dios Abre el cielo Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre tu reino Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado Se abre tu reino Se mueve aquí En ti está nuestra esperanza En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Abre el cielo Aleluya 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 Hay cielos abiertos Cielos abiertos Cielos abiertos en la casa Cielos abiertos Y el Padre dice estoy aquí Somos uno Somos uno No hay división Entre el cielo y la tierra Cuando el corazón del Padre Se acerca a sus hijos No hay división No lo hay Oh Padre Queremos más de ti Abre el cielo Abre el cielo Queremos más Cuántos quieren más Cuántos quieren más Levantemos nuestra voz Pidamos más Pidamos más 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 Fluye como un río Fluye como un río Su presencia está aquí Está aquí Se mueve Se mueve Entre el pueblo Ministrando el corazón Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Hay libertad Hay sanidad Liberación Hay vida Hay vida El cielo está abierto Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo No hay cielo Cerrado Se abre Tu reino se mueve En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Tu reino se mueve Tu reino se mueve Tu reino se mueve Oh, 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 oh